¿Qué es el conocimiento de los jóvenes? Tenemos un gran reto, la universidad realmente tiene un capital muy valioso, que es el conocimiento de los jóvenes. El reto principal es justamente el poder convertir, el poder formar a jóvenes emprendedores, jóvenes que generen nuevas ideas, que generen nuevos productos, que identifiquen cuáles son las necesidades que hay en su región, que hay en su nación y convertir justamente en jóvenes emprendedores a jóvenes exitosos. Los profesionales, si bien es cierto, pueden llegar a ser emprendedores, muy buena parte de ellos terminan trabajando en empresas, que pueden ser pequeñas, medianos o grandes, pero sin embargo el forjar un profesional con capacidades y competencias emprendedoras, que es algo que tienen que ver las universidades y los centros de educación, te permite tener un profesional que dentro del ámbito corporativo, podríamos decirle, sea un intraemprendedor, que es una de las personas más valiosas dentro de las empresas, porque son las que generan el cambio y la innovación. Vaya, si ya generamos una cultura emprendedora, si ya les apoyamos a través de talleres y de cursos para poder desarrollar habilidades, para poder desarrollar también aptitudes y actitudes ante lo que es ser un emprendedor, pues el siguiente paso es ya ahora sí la construcción y consolidación de un proyecto que se esté perfilando a poder aportar a un mercado. Cuando es así, pasamos entonces a la etapa de incubación, en donde se tendrá ya que consolidar el proyecto hasta que se formalice como una empresa, y bueno, el área de acompañamiento, en donde en el primer ciclo comercial de estos emprendimientos, bueno, ya no como emprendimientos, sino ya como empresas, pues se les puede apoyar, porque de pronto podemos constituirlos como empresa, pero si los dejamos solos, pues puede llegar a haber por ahí algún tropiezo, entonces que también la universidad les apoye en todo este camino durante por lo menos el primer año comercial. Eso es lo que yo podría sugerirle a la universidad. O desarrollar labores de transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento mediante convenios o asociaciones con entidades educativas internacionales, y también buscar un acercamiento con las empresas, para que haya esa, digamos, haya como una bisagra, haya una interrelación entre ambos, que las iniciativas no queden alejadas del mercado. Hacer calar en el estudiante que sus ideas pueden tener cabida dentro de este ecosistema, o sea, que sus ideas pueden ser potenciales negocios para ellos, que sus ideas pueden generar, si son exitosos, trabajo a mucha gente, que sus ideas pueden hacer mover la malla empresarial de su región, y pueden hacer crecer, y si son exitosos, jalar a otros emprendimientos de apoyo a este emprendimiento grande.